¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Déjenme decirles que literalmente la cara que van a ver era una cara que se acababa de levantar. De verdad, literalmente. O sea, lo digo para que no se asusten, ¿ok? Ya con eso continuamos. Hoy vamos a hacer otro maquillaje super express y es para ocultar la cruda. Realidad, sí. Después del fin de año tú quieres otra vez pararte hermosa para el recalentado, entonces este video es para ti. Ok, paso número uno, pues quítate el pelo de la cara. Paso número dos, úntate la cremita. Uy, está bien fría la verdad. Pero ni modo aguántate, te tienes que ver bella para el recalentado. O al menos no tan muerta, ¿verdad? Dale masajitos a tu cara para despertar y asimilar que sigues viva. Paso número tres, vamos a tapar estas ojeras enormes que, o sea, ahí está todo el desvele del fin de año. Y no sé por qué, pero yo en las mañanas tengo unas ojeras más potentes que el resto del día, de verdad. Después ya se me, como que se me van desinflamando. No sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí sí. Paso número cuatro, vamos a hacer toda nuestra carita. Lo que voy a ocupar es estos polvos de Bisú. La esponjita, no, eso cubre mucho. Vamos a usar una brocha así que toma poquito producto. ¿Por qué la brocha? Porque de lo que se trata esto es que no parezcamos que tenemos maquillaje. Entonces la brocha va a aportar poquito producto. Y se los prometo que una capa con la brocha ni se nota que tienes maquillaje. Se los prometo. Como pueden ver, solo empareja el tono de la piel. Y sí, ustedes le tienen que tapar todo lo que hicieron ayer. O sea, que no se note nada. Ni el desvelo ni nada. Paso número cinco o seis. Ay, la verdad ya no sé. Vamos a continuar con las cejas. Lo siento, tenía que poner esta parte. Voy a ocupar una sombra café para hacer mis cejas con una brocha así, biselar. No me lo hago con la pomada de Anastasia porque como les digo, tiene que ser natural. Así, como que no se note que nos echamos maquillaje. Obviamente el contorno no nos vamos a hacer, ¿no? O si no estarías loca. Porque recuerden, chicas, este es un maquillaje natural. ¿Por qué no nos hagamos ilusiones? No vas a salir a otra fiesta. Solamente vas a ir a un recalentado. Pero rubor sí nos vamos a poner. Y yo voy a ocupar estos de Milani. Este es el Dolce Pink y este es el Luminoso. Bien, ya me veo más diferente. Ya me veo más viva. Parecía muerta. Y vamos a usar un poquito de iluminador. Solo un poquito. De un iluminador que casi no pigment. Se lo ponen así, bonito. Solo en esas partes, chicas. No exageramos, por favore. Vamos a enchinarnos nuestras pestañas y a ponernos Rimmel. Dos capas máximo. Se supone que es natural, aunque ya nos pusimos más de 20.000 productos. Vamos con los labiecitos. Claro que sí. Y voy a ocupar este labial y un brillo. Nada más con mi dedito. Ajá. Vamos a ponernoslo en el labio. Así, bonito. Que parezca natural. Porque nosotras somos 100% naturales, chicas. O sea, veanos. Así amanecí yo. Pues nos vamos a poner un chirris de este brillo. Vamos a decir mamá y así un poquito más. Mamá, mamá. Y listo. Vamos a agarrar el cabello. Y... Ay, la bruja. Y nos vamos a agarrar un chonguito. O sea, está bien que seamos fodongas, pero no hay que exagerar. Agarrarnos un chonguito. Un molotito. Y ya, para disimular todo el almohadazo que tenemos. Yo me voy a sacar estos pelos de aquí porque... Pues... No sé. Pues porque sí, ¿no? ¡Listo! ¡Voilá! ¡Uh! Bueno, y así que este maquillaje que vuelvo a reiterar que no es 100% perfecto. Porque es para un recalentado, chicas. Es para tapar la cruda. Para tapar todas las barbaridades que hiciste en fin de año. Y sí, así quedó. Espero que les haya gustado muchísimo. Si les gustó, regálenme un like. Y aquí les dejo mi Instagram, mi Facebook y mi Twitter. ¡Vámonos! ¡Adiós!